¿Qué dices? ¿Quieres mantenerme encerrado mientras que hay fiesta en la hacienda? ¡Las pelotas del marrano! ¡Ahora mismo salgo por esa puerta! Papá, papá, por favor. Te quedas aquí hasta que yo atienda a unos amigos que invité. Sí, claro, claro, claro. ¿Quieres tenerme encerrado porque no me consideras digno de compartir su mesa? ¿No tendrías de qué hablar? Son jóvenes. ¿Jóvenes? Me dijiste que venían los Uribe, ¿eh? Y esos son un par de momias que no sé cómo caminan porque ya huelen a difunto. Por eso no quiero que bajes. Los Uribe te caen mal. Y no quiero que los insultes. Sí, en eso tienes razón. No tengo deseos de verlos frente a frente, pero sí tengo deseos de disfrutar la fiesta allá afuera. Así que llama a los empleados para que me bajen. O si no, me tiro por la ventana. ¡Están ocupados! Está bien, está bien. Le pediré a Fernando que te ayude. No, 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 no. Ese no que no puede conmigo. Y si puede, seguramente me deja caer por las escaleras abajo. Es probable que existan muchas mujeres lindas, pero ninguna como tú. Por lo menos me daré el gusto de presumir ante los demás. Procura disimular y compórtate como una esposa cariñosa. Buenas tardes. Mira nomás. Les dije que iba a estar animado o no, ¿eh? Qué cantidad de invitados, ¿no? Deben ser todos los amigos de Lizón. Juan, Oscar, esperen un momento. No esperaba que vinieran hoy. Pues ya ve, doña Gabriela nos dio permiso. Ya que no vamos a trabajar, pues por lo menos vamos a divertirnos un rato. Ya que están aquí, quiero volverles a pedir el favor de bajar a don Martín. Está en el cuarto desesperado y no hay nadie que lo ayude. ¿Cómo se visten así para una ocasión como esta? ¿Quién te entiende, mamá? Si nos vestimos alegres, te disgustas y empiezas a recordarnos que estamos de luto. Hoy vienen invitados especiales y quiero que luzcan lo mejor que puedan. Anden a cambiarse antes de que lleguen. Están pálidas. Maquíllense un poco. ¿Qué pretende con ellas, Gabriela? Está muy condescendiente. Hoy vienen los Uribe con sus sobrinos. Y aquí entre nos, esos muchachos me parecen buenos partidos para las niñas. ¿Quiere comprometerlas? No, no, no. Solo quiero buscar un acercamiento para ver qué pasa. No quiero que ellas se fijen en alguien que no les conviene. ¿Qué hacen aquí? Me atreví a pedirles que bajaran a don Martín. No te he ordenado llamar a nadie, Eva. Es mejor que lo bajen o se pondrá a gritar como un loco. Puede echar a perder la fiesta. Usted lo conoce. Está bien, que lo bajen. ¡Ey, muchachones! Como siempre, don Martín, vinimos a socorrerlo. Definitivamente se han convertido en mis salvadores. Ningún condenado viene a auxiliarme. Solamente ustedes. Ayúdenme a bajar. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta que me saquen de mi prisión? No, abuelo. Todo lo contrario. Les agradezco muchísimo. Bueno, bueno, bueno. Bajemos de una vez. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, hombre. ¡Besos! ¡Toma, mi heredra! ¡Que haya fiesta en esta hacienda! ¡Ojalá que sea así siempre! ¡Oscar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué se le ofrece doña Gabriela? Ya que están aquí, le ruego se encarguen de mi papá. Él es necio y puede cometer un disparate. No se preocupe. Con mucho gusto nos encargaremos de él. Gracias. Con permiso. ¿Qué te dijo? Que me cuidaras y me amarraras porque estoy loco, ¿no? Se nota que conoce muy bien a su hija, don Martín. Claro, es mi hija. Por desgracia. Y esos, ¿quiénes son, don Martín? Unos viejos decrépitos que ya no pueden ni con su alma. No van a venir los sobrinitos. Ahora Gabriela tiene muchos amigos, ¿no, don Martín? No creo que los haya invitado por gusto. Seguramente quiere conseguirle pretendiente a sus hijas solteras. Gabriela no va apuntada sin verano. Eso es lo que quiere. Seguramente. Hace muchos años no venía a esta casa. La conservas maravillosamente, Gabriela. ¿Quieren conversar un rato en la sala o prefieren pasar al comedor? Por mí pasemos al comedor. Tengo un apetito que me devoro lo que sea. No digas eso, gordo. Qué bueno verlos a todos. Bienvenidos. Y dime, Fernando, ¿así que estás construyendo un chalet dentro de la hacienda? Para Norma y para mí. Uy, qué enamorados están. Quieren vivir apartaditos, ¿no? No, desde luego. Norma y yo nos queremos tanto que todavía estamos de luna de miel. Tienes suerte, Fernando. Una esposa tan linda y distinguida como Norma no se encuentra a la vuelta de la esquina. La misma suerte la tendrán los que se casen con Sarita y Jimena. No es porque yo sea la mamá, pero ellas también son muy lindas. Deben tener muchos noviecitos, ¿verdad, muchachas? No. No, todavía no, Jimena y yo no tenemos prisa por casarlos. No se confíen demasiado. La juventud es corta. El tiempo pasa volando. Cuando menos lo piensen serán un par de solteronas. Y no les conviene quedarse solas. Para casarse la edad no importa. Por ejemplo, ustedes se casaron cuando tenían más de 45 años. O me equivoco. No hablemos de años. Sus sobrinos también son solteros, ¿no, doña Raquelita? Ah, imaginé que nos tocaba el turno. Hablando en serio, muchachos. ¿Hasta cuándo piensan quedarse solos? ¿No creen que ya es hora de ir tomando la vida en serio? Yo estoy de acuerdo con Sarita. No tengo ninguna prisa por casarme porque todavía estoy muy joven y quiero disfrutar a plenitud. ¿Y usted, Benito, piensa lo mismo que Leandro? Todavía no le he echado cabeza al asunto. Cuando pienso en el matrimonio, me dan unos nervios. ¿Está listo? No empieces a dormir. Te estamos comiendo. Toma, agüita. Esas preciosidades, muchachos. Por lo menos me deleita echando un ojo. Ustedes que están jóvenes y sagos. No se descuiden porque aquí puedan encontrar a su media naranja. Pero son demasiado elegantes para nosotros, don Martín. Ah, hombre, no, se pierde comprobar. ¿Y la botella? ¿Dónde está la botella? Hoy me echo por lo menos dos botellas. Oiga, don Martín, a doña Gabriela no le va a causar gracia que se emborrache hoy, ¿eh? ¿Quién está pensando en Gabriela? Ella tiene que estar muy ocupada atendiendo a sus invitados. ¡La botella, hombre! ¡Mi botella! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Esa! Sí, así no va a durar mucho, don Martín. Qué bien se ve que no me conocen. Un militar como yo aguanta mucho más de lo que ustedes se imaginan, muchachos. Oye, ¿por qué no subimos al balcón? Que esto ya va a empezar y se ve mejor de arriba, ¿no? Sí, busquemos un buen lugar. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está, don Martín? ¡Venga! ¿Eh, Juan? ¿De dónde van ellos? Parece que quieren ver la construcción. Vamos, vamos. ¿Y cuánto llevan en la obra? Varias semanas. Ustedes me perdonan, pero esto no tiene cara de cabaña, ni de chalet, ni de nada. Son pocos obreros, apenas tres. Ah, mejor que sean pocos. Porque tener que aguantarse una tropa de patanes sucios es horrible. Díganmelo a mí, que estuve remodelando mi negocio y casi me enloquezco. ¿Por qué no nos vamos para la plaza? En vez de mirar esto, nos están esperando. ¿Vamos? Es muy placentero ver que los asentados más importantes de la región, sus familias y toda esta gente maravillosa que nos acompaña, acuden al llamado que hemos hecho para una obra tan importante como esta, el amparo de niños de nuestra comunidad. Desde hace mucho tiempo veníamos insistiendo en este proyecto, sin obtener mayores resultados. Pero hoy, gracias al empeño de la honorable familia Elizondo, en cabeza de doña Gabriela Acevedo, viuda de Elizondo, podemos tener las esperanzas de recaudar los fondos necesarios para iniciar tan loable obra. Me encanta todo esto. ¿No es increíble todo lo que hace ese vaquero? Más o menos. Prefiero otra clase de espectáculos. Como el ballet. ¿De verdad? Sí, cuando era niño quería ser un gran bailarino. Pero toda mi familia se opuso, especialmente mi tía Raquel Carmo, un alboroto. A mí sí me gusta todo lo que tenga que ver con el rodeo. Me gustan los caballos, me gustan los toros. Y las vacas, te comerías una entera con el apetito que mantienes, querido hermano. ¡Esa! ¿Qué tanto miras a normal Elizondo, eh? No puedo. Está para disimular, ¿no? Va a ser que la esposa se vaya a dar cuenta. Si tuviera buenas las piernas, decidima demostrar cómo se doma un potro. ¿Usted alguna vez lo hizo, don Martín? Eso no se le pregunta a un guitarro como yo, muchacho. Por supuesto que sea. Atención, señoras y señores. Don Marcial Porteros ofrece una donación de 5 mil dólares. ¿Cuál de los vaqueros se atreve a permanecer durante 15 segundos montado sobre el potro cibriano? ¿Oyeron eso? ¿5 mil dólares? Sin pensarlo me arriesgaría, hombre. Pero ni lo sueñes, porque ese dinero es para el amparo de los niños. No, no, señoras y señores. Algo le queda al maquero, eso es lo convenido. Yo no me expondría, seguro que... ¿Y a ti qué te pasa, hombre? Te pusiste pálido. Tengo que irme de aquí. ¿Por qué? Porque llegó alguien que no puede hablar de mí. Ya vengo. ¿Qué pasa? Mira quiénes acaban de llegar. Ah, es tu amigo y la cantante. Supongo que los invitaste. ¿Te molesta? Armando Lavarro es un viejo amigo. Estudiamos juntos y éramos inseparables. ¿Y a qué se dedica ese señor? Negocios. Es bastante inquieto, pero viaja demasiado. ¿Podría invitarlo tan pronto a terminar la presentación? No. No, conmigo no cuentes. A mí no me interesa conocerlo. Ni a él ni a esa señorita. Eres poco amable. Te estoy diciendo que es un viejo amigo. Sí, pero bueno, me parece que hay algo en el que no me gusta. ¿Pasa algo? Nada, Lorena, nada. No pasa nada. No alcanzó a durar ni diez segundos. A este paso los niños no van a recibir la donación. Eh, de verdad es que es difícil, ¿no? Esos potros desarman a cualquiera. Estoy muy nerviosa. Creo que es mejor retirarla. Con tanta gente no es fácil salir en este momento. Espérese, Gabriela. Estoy acostumbrada a los caballos. Pero no a esta clase de presentaciones. Me aterra pensar que pueda ocurrir una desgracia. No puedo dejar de pensar en lo que me ocurrió a mi esposo. No lo mencione, Gabriela. ¿Dónde estabas? Por ahí donde no vuelto. ¿Y Franco? Después te cuento, Juan. Atención, señoras y señores. Don Marcial Porteros aumenta la donación. Veinte mil dólares. Sí, señores. Veinte mil dólares nos acaba de ofrecer en este momento. ¿Cuál es el jinete que se le mide y se atreve a permanecer quince segundos montado sobre el potro? ¿Qué pasa con esos vaqueros, por el amor de Dios? ¿Van a desperdiciar esa oferta o qué? Veinte mil dólares, hombre. Es que Dios no le dé a cacho a burro. Ojalá pudiera montar un potro de esos para que vean lo que es bueno. Pues tú no, pero yo sí. ¿Qué vas a presumir o qué, Juan? ¿Ya olvidaste que de una vez tuvimos un rancho? Porque a mí no se me olvida. Ella, Juan. Juan, dame paso que te voy a reflejar la memoria. ¿Te volviste loco, hombre? ¿Cómo crees? ¿Dónde vas, Juan? Veinte mil, más el resto de lo recaudado. ¿Es el caudado? No, si logramos esta donación, podríamos empezar con el proyecto. ¿Será que no habrá nadie que se le mida? No te hagas ilusiones, Jimena. Parece que no contamos con los vaqueros indicados. Eso es. Por eso don Marcial ofrece esa cantidad de dinero. ¿Por qué sabe que nadie lo logrará? ¿Están viendo lo mismo que yo? El vaquero que va a salir en este momento. El vaquero que va a salir en este momento. El vaquero que va a salir en este momento. El vaquero que va a salir en este momento. ¿Cuántos segundos llega? ¡Nos vemos en muchos maestros! ¡Vamos a brincar! ¡Nos vemos en cuando! ¡No lo logró! ¡No lo logró! ¡Maldés! ¡Me y te he segut el mamá! ¡No lo logró! ¡No lo logró! ¡No lo logró! ¡No lo logró! Aquí tiene la donación. Esto es suyo. Nosotros no lo contratamos para hacer esto. Lo contraté yo solo, señora. Lo hice con mucho gusto. Todo es para el amparo de los niños. No reclamo ni un centavo. Juan, ¿cómo te vas a ir después de lo que acabas de hacer? Hombre, todavía no termina la presentación. Pero yo terminé la mía y nada tengo que hacer aquí. Y tú tampoco, ¿eh? Así que andando para la casa. ¿Dónde está Franco? Se fue hace rato. ¿Qué le pasó? Parece que vio a la tal Rosario Montes y se tuvo que ir de inmediato. ¿Vas a decir que la cantante esa está aquí? ¿En este momento? Pues eso parece. ¿Y tú sabes quién es? ¿La conoces? No, no la vi. Pues... Adivinar con tanta gente, pues, es un poco difícil. ¿Sabes qué? Mejor vamos. Bueno, usted es razón. Sí. Vamos. Gabriela, quiero presentarle unos amigos que invité. Aunque a Norma parece que no le ha agradado. Ay, no, por mí no hay problema. Además, estoy cansada y me quiso lo tiene. ¿Qué es esa falta de cortesía con los amigos de Fernando? ¡Venga, no, no, por favor! ¿Qué pasó? El abuelo se quedó solo y está haciendo tonterías. ¡Ay! ¡Que suelten el toro! Para que vean de lo que es capaz Martín Acerero aún en esta silla de enreda. ¿Qué ocurre con mi papá? Es que parece que me vieron más de la cuenta y tiene interrumpida la presentación. ¿Y van a soltar un toro? ¿Qué tal que se salga ese animal? Partidas férfiles que hacen ahí parados. ¡Sáquen a mi papá de aquí! ¡Sáquenlo! ¡Anda! ¡Barracho, sueltenme, cará! ¡Que me suelten, le digo! ¡Que me suelten, desgraciado! ¡Ocúpense de sus cosas en vez de estar ahí parados! Me dejaste sin respirar, hombre, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Estoy orgulloso de ti. ¿Qué tal si ese potro te hubiera roto el esqueleto? ¿Quieres más sabaje que él, Juan? No mides las consecuencias. Pero yo sé lo que hago. ¿Ya viste que nada me pasó? Sí, pero te arriesgaste por nada. Porque o sea, te hubieras quedado con una parte de esos 20 mil dólares. Pero claro, tú tenías que presumir de generoso, como siempre. Pero no estamos allí por dinero, sino por algo muy diferente. Juan, de cualquier manera tenías que quedarte con una parte que te escondía. Mira, si hubieras ido en mi lugar... ¡Que te calles! Estoy muy preocupado por Franco. Yo espero que esa mujer no lo haya visto porque estaríamos en problemas muy serios.